El cantante colombiano Fercho se presentó en El Salvador ante miles de fanáticos la noche del jueves 2 de marzo como parte de su gira Nitro Jam. El cantante colombiano Fercho se presentó en El Salvador ante miles de fanáticos la historia en Centroamérica, siendo uno de los artistas más famosos del momento. El cantante colombiano Fercho se presentó en El Salvador ante miles de fanáticos la y el cantante colombiano Fercho se presentó en El Salvador ante miles de fanáticos la historia en El Salvador ante miles de fanáticos la informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.